Los regalos más costosos que Christian Nodal le dio a Belinda Anillo de compromiso Pudiendo ser el más costoso, el hermoso diamante de corte esmeralda de 12 quilates tiene un valor de 50 millones de dólares Botas de lujo Belinda usó unas botas impresionantes en una de las emisiones de la Voskits y muchos rumores indican que fue uno de los regalos de Nodal valuadas en aproximadamente 322 mil pesos Tatuajes dedicados a Belinda El cantante se hizo un total de 4 tatuajes dedicados a ella que fueron realizados por el famoso tatuador Oli Venegas los cuales costaron desde 200 hasta 600 dólares Cena de aniversario Cuando Nodal le pidió a Belinda que fuera su novia la sorprendió con una gostosa cena con fuegos artificiales decenas de rosas y un cuarto de paredes blancas que se convirtió en pantalla para reproducir sus mejores momentos juntos Viajes También exploraron el mundo en el jet privado de Nodal el cual cuesta 17 mil dólares cada vez que lo utiliza Cartagena de Indias fue uno de los últimos lugares que visitaron Ahí la pareja navegó en un yate con jacuzzi el cual tiene un costo de más de 13 mil 657 dólares por día Propuesta de matrimonio Sucedió en el exclusivo restaurante Salvaje en Barcelona donde Nodal cerró el lugar para ellos solos convirtiendo el recinto en todo un escenario romántico gastando aproximadamente 28.5 mil dólares Una casa para Beli Según periodistas mexicanos se rumora que Nodal le regaló una lujosa casa a Belinda Esto debido a que se especula que la cantante en ese entonces vivía en una casa rentada por lo que su enamorado le quiso ayudar regalándole una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!